¡Está grabando! Volando voy, volando vengo, volando voy, volando vengo, por el camino, yo me detengo, por el camino, me como un pimiento. Y enamorado de la vida, a veces duela, enamorado de la vida, a veces duela, si tengo frío, busco candela, si tengo frío yo, busco candela y voy a volar. Volando, 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 vol Se va a suceder, señoras y señores Se va a suceder, que la flor de la noche Porque la merece